Gracias, Claudia Sheinbaum, presidenta electa, anunció que Martí Batres será el próximo director del Issste y vamos con toda la información. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, nombró a Martí Batres Guadarrama como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Actualmente es el jefe de gobierno de la Ciudad de México y su mandato concluye el 4 de octubre. Sheinbaum reconoció a Batres por su trayectoria y comentó conocerlo desde hace varias décadas. Nos tenemos mucha confianza, trabajamos desde hace mucho tiempo juntos y como ustedes saben, en la cuarta transformación no es solamente el cargo, sino las responsabilidades y el encargo. Y a Martí le he pedido y él ha aceptado un encargo fundamental. Batres Guadarrama es licenciado en Derecho, maestro en Trabajo Social y doctor en Estudios Latinoamericanos. La presidenta electa resaltó que el FOBISTE será una parte fundamental de la nueva encomienda de Batres, al ser una de las instituciones que vivió mayor abandono en el periodo neoliberal. La presidenta electa resaltó que el FOBISTE acusó. Batres Guadarrama aseguró que dará continuidad a la Nación. Se convirtió en una de las grandes instituciones de la seguridad social y atiende temas de salud, pero no solo eso, sino de pensiones, jubilaciones, recreación, guarderías y estancias infantiles, accidentes de trabajo, protección a la vejez, vivienda. Félix Carnaya, Heraldo Media Group.